Hola, mis amores, buenos días. ¿Cómo están? Por acá apenas son las 9 de la mañana. Yo sé que ya pasó el partido de Colombia. No importa, no importa, amigos. Hoy, bueno, les tengo que contar. Anoche llegó Juana, ha sido una noche loca, loca. Estamos listos porque hoy vamos a tener un día un poco... Dice Pautips, thank you so much for being so wonderful. Thank you, Laura. Y hay un código de descuento que es Pautips en la página por si les gusta algo de esto. Vean este conjuntico de dos piezas. Este también está lindo. Esto es una falda. Esto es así, top. Este también lo tengo en rojo fuerte y horma súper, súper lindo. Este también es un conjunto de dos piezas. Vean. Y... Ah, esperen. Hay unos crop tops. Vean esto. Se ve súper lindo. Esto se usa, digamos, con unos pantalones así high-waisted. Ajá. Y como algo por encima, están divinos. Perdón el desorden, pero eso los quería mostrar antes de salir. Ahora sí que comienza el día. Vean, estamos llenos de caja. Ella se me hace muy conocida. ¿Cuántas caras hice ese día? ¿Quién vio ese Facebook Live? Raúl, ¿tuviste ese Facebook Live? Bueno, ya salí porque tengo que hacer más cositas hoy. Yo sé que Colombia perdió el partido hoy, pero vengan. Yo no sé mucho de fútbol. Quiero saber. Ya salimos del mundo. ¿Por qué? Algo muy triste es que yo pedí mi camiseta de Colombia, la nueva, y no llegó. Llega mañana. Entonces, igual la voy a usar. Pero no puede ser que... Que, o sea, la acabo de pedir. Oigan, les pregunto a ustedes si me preferían con cabello largo o corto. Y ya que me respondieron que largo, estoy aquí con Lara. Hello, Lara. Estamos poniendo otra vez las extensiones. Estaba pensando en grabar un video para mostrarles todo el proceso de cómo se ponen, para que vean que no es nada difícil, que no duele. En realidad, llevo aquí como 20 minutos y ya casi vamos a acabar. Y la verdad es que me gusta mucho porque se ven naturales. Bueno, este mechón no, pero ya ahorita les mostré el recito. Y bueno, amores míos, terminamos. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? O sea, qué hermoso. Es demasiado natural. Parece que fuera mi pelito. Y listo. Quedamos. Estoy haciéndome las uñas y resulta que esta silla la masaje. ¿Sí? ¿No? Dos. Dúrgale. Dúrgale. Punt. Dúrgale. Gracias por ver el video.